La inflación se moderó hasta el 5,7% en diciembre, una décima menos que la tasa que había adelantado el Instituto Nacional de Estadística. Es un 1,1 menos que la tasa de noviembre por el abaratamiento de los combustibles y a pesar de la subida de los alimentos. El grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó cuatro décimas con respecto a noviembre, subió un 15,7% en un año y marca un máximo histórico. Al alza también el vestido y calzado, un 1,8% interanual. Descendió la vivienda un 4,5% por una menor subida de la electricidad. El transporte subió un 3,3, 4,5 puntos menos que el mes pasado por la bajada de carburantes y lubricantes. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, subió hasta el 7%, es un 1,3 por encima de la general, la tasa más alta desde noviembre de 1992. El IPC armonizado, que mide de forma igual los precios en toda la zona euro, se situó en el 5,5%, dos décimas menos que el índice en España.